El rapero dio el dinero en efectivo a dos trabajadoras de una sucursal ubicada en Los Ángeles. Drake Photo, Bank Showbiz Drake dio 10.000 de dólares dólares de propina a dos empleadas de McDonald's durante su visita el fin de semana pasado, informó E. News. El rapero regaló el dinero en efectivo a dos trabajadoras de la sucursal de Comida Rápida, ubicada en Los Ángeles, según información de una fuente. ¿Anegabe tu final empleé es 10 dólares each in cash? A. J. Flor de Rosa, Arroba y Max Noel, Januari 26, 2019 Un fan publicó en Twitter una fotografía de Drake, quien fue acompañado de dos guardaespaldas. PIC.twitter.com barra tu1ir8jz2m, ajflorderosa, arroba y Max Noel, Januari 26, 2019 En su video musical de El Plan de Dios, el cantante entrega miles de dólares en efectivo a personas en Florida y cheques a instituciones como el Departamento de Bomberos de Miami y la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami. Según la revista Forbes, Drake se convirtió en la celebridad 53 mejor pagada, por las ganancias de 47 millones de dólares de dólares que generó entre 2017 y 2018. Punto. Por Brenda Lissette Martínez. ¡Suscríbete al canal!